Es algo que está cabrón. Y, por ejemplo, tú como entrenador, pero aparte como papá, ¿cómo ves ahí que, por ejemplo, tu hijo, Dylan, que ahorita nos comentas de lo de Netflix, que cómo, o sea, imagínate, ¿cuántos años tiene? ¿12? ¿11? 12 años. Y que ya tenga momentos con Pacquiao, varios, o sea, no uno, con Pacquiao, con Canelo, con Eddie Reynoso. No sé, ahí agrégame por lo menos dos. Tyson Fury, Andy Ruiz, Jorge Linares con el Francisquito, o sea, tantos peleadores. O sea, tú cómo te sientes y cómo ves que en tu niño que tiene años, siento como que aguas con la amenaza, aguas con la amenaza. Y desde morrito él es como que yo, en lo profesional, es donde yo voy a, es lo mío. Yo quiero ser profesional joven, no me interesa el olímpico, y el que tenga los consejos, los momentos presenciales con esos futuros salones de la fama. O sea, ¿cómo tú ves a Dylan que él asimila todo eso? Porque eso es algo que, digamos, poca gente en el mundo puede contar con esas vivencias, ¿no? Como él, y más él siendo un niño que desde no sé qué edad siente que el boxeo profesional es su futuro. O sea... No, primeramente pues es de, primeramente como padre le doy muchas gracias a Dios, y también me hace sentir súper orgulloso de él. La verdad que no fueron fáciles las corridas, la verdad que eran 6, 8 millas diarias, pero pues él ya se viene preparando ya de muchos años también. Pues Francisco sabe que también desde muy chiquito ha corrido, no es la primera vez que él hace 8, 10, 12 millas, ya las había hecho antes. Pero es un niño bien apasionado, es un niño que trabaja duro, es un niño que sueña, que vive el boxeo, que le apasiona el boxeo. Un niño que creció en el gimnasio, desde los 3 años de edad que ha estado conmigo en los gimnasios. Este, es su pasión, es su vida, y la verdad que yo le presenté el deporte, lo tomó, lo adoptó, lo hizo de él, y es por eso de que él tiene esa pasión, ¿me entiendes? Porque todavía era llegar a la casa, a veces había que meterlo al hielo, para las piernas, a la recuperación, todavía meterse al hielo, 10, 15 minutos. Pues ahí pregunté, Francisco, ¿no te estás hablando también? Eso es lo único, lo único que no extraño del boxeo. Los baños de hielo, hasta la dieta lo puedo hacer otra vez, pero los baños de hielo ya no me gustó. Sí, imagínate, o sea, pero él me decía, no, ocupo hielo, recupérame, porque pues estaba motivado, ¿verdad? Iba a pelear aquí en este fin de semana en Prim, pero por el desgaste físico de todos los días, pues yo también ya vi que iba a tardar en recuperarse, y pues él también me dijo que mejor lo dejara terminar su campamento con Manny Pacquiao, y estaba muy feliz. Entonces, eran tres días de montaña, eran lunes, miércoles, lunes, miércoles y viernes son ocho millas de montaña, ahí en el Griffey Park, y martes, jueves y sábado son cinco millas, ahí por el Pampa Pacific Park, donde vive Manny Pacquiao. O sea, imagínate, estás hablando que son 24 millas, casi 40 millas por semana, son un chingo, son un chingo de millas por semana. Y pues ya los últimos días, no creas, y ya lo miraba muy cansado, y pues me pedía más el hielo. Lo tenía que inyectar con vedoyecta y todo, o sea, este sabe de las vedoyectas, hay que inyectarlo, o sea, para poderlo mantener. Llevaba una alimentación también para que no estuviera tan pesado. O sea, es una preparación también para poder llevar el ritmo de Manny. A ver, Jorge, si llegara un punto, digamos dos años más, que Dylan te diga, ¿sabes qué, papá? Ya me tiene hasta la madre el boxeo, ya no quiero. O sea, tú, tú, ¿qué harías? O sea, tú tienes expectativas en él que sea, o cómo lo convencerías, o sea, ¿cómo reaccionarías tú? Me imagino que igual fuera un proceso que ya lo hubieras ido notando, ¿no? Si él ya está harto de eso. No, mira, yo creo que, bueno, mis otros dos hijos también pelearon, Brandon, Alex, Francisco los conoce, y yo siempre les dije a ellos que, pues, pelearan por ellos, ¿me entiendes? Desde un principio yo les dije que pelearan por ellos, que no pelearan por mí, que al final cada quien iba haciendo su carrera, yo voy haciendo mi carrera, ellos tenían que ir haciendo la suya. Mi hijo mayor decidió, hizo, creo, 40, 50 peladas amaterales, mi hijo Alexander también, mi hijo mayor, pues, decidió estar conmigo ahí en el gimnasio de asistente, quiere estudiar barbería, el otro se va al ejército, el Alex se va al ejército ahora en el 24, se va al 24 de agosto. ¿Y a dónde se va? ¿Y a dónde se va? Se va para Nor Carolina, se va al ejército, a servir al ejército de los Estados Unidos, entonces, pues, mi otro hijo, Jason, de plano no le gustó para nada, él desde principio me dijo, ¿por qué te menciono todo esto? Porque en Dylan, pues, él lo hace porque a él le gusta, ¿me entiendes? Y yo creo que él, es más, yo creo que él sin el boxeo deja de ser él, con todo respeto. Yo creo que la amenaza sin el boxeo deja de ser él mismo, deja de ser su esencia, deja de ser lo que es, ¿me entiendes? Yo creo que él mismo se ha dado su personalidad, su carácter, su entrega a esto, porque a él le gusta, porque él lo quiere hacer. Si no, imagínate, pues, no está pelada, ¿me entiendes? Tanto trabajo y echarle tantas ganas, pero le doy gracias a Dios que me ha puesto en buena posición para poderlo colocar a él presencialmente con figuras como Manny, como Tyson, como Andy, como Linares y demás peleadores que ha podido estar, este, compartiendo un campamento con él y de ahí es donde se ha motivado. Y aparte de ser bien chingón, tanto para él como para ti, obviamente, que le ha tocado ver, o sea, desde todo el tiempo que tiene, ¿a qué edad empezó a entrenar así de religiosamente para empezar? A los, yo pienso que a los tres años él llegaba y pegaba al costado, pero la primera vez que hizo sparring fue a los cuatro. De otro niño. Bueno, imagínate todo el tiempo ese, porque también Jorge Capetillo hace cinco años, o sea, no estaba donde, y no tiene los alcances y el reconocimiento y la reputación y lo que me digas de lo que era Jorge Capetillo, de lo que es ahora, ¿no? De lo que era antes. O sea, a él también, ¿cómo le ha cambiado eso de que, pues, ver a su papá, que está en el Team Fury, Team Shakur, que lo manda ahí con Andy Reynoso a pelear en México por un título del Consejo? O sea, de todas esas oportunidades que se están dando para ti, pero que de alguna manera estás haciendo a tu hijo, como que estar viviéndolas y sintiéndolas en primera fila, y de hecho, no en primera fila, en el ring también, literalmente. No, la verdad que yo soy un hombre de familia, y te menciono esto porque, pues, para mí, mi esposa, mis hijos, es la base de todo lo que soy, y el poder compartir con mis hijos cualquier momentito especial, pues, siempre es importante para mí. En DILAM, políticamente, desde más chiquito siempre me lo llevaba a cualquier lado, ha ido conmigo. A donde yo iba, me lo llevaba conmigo desde muy chiquito, entonces, él se fue empapando demasiado de este deporte, ¿me entiendes? Y ha sido por eso que se ha enamorado de este deporte. También, pues, ha visto mi proceso desde con Francisco, que tuve el privilegio y el honor de trabajar con él, de poder llevar varios años, varias peleas juntos, de ahí se me fueron abriendo puertas. Pero yo creo que él también ha visto en nosotros el trabajo duro, ¿me entiendes? De levantarse temprano, de estar en el gimnasio con los muchachos, uno tras otro, tras otro, y a todos dándole su tiempo personal, ¿me entiendes? Porque, a pesar de que tenía la posibilidad de trabajar campeones mundiales, pues, yo siempre a este hombre que está presente aquí siempre le tuve su tiempo personal. Nunca lo tenía ahí nomás como que en el montón, ahí haces esto y estás del costal, y a lo que tengas que hacer, y ahí estuvo, yo creo que a cada uno se le da su tiempo, su respeto, y ha sido mucho trabajo duro desde... Me ha tocado, pues, hasta el día de hoy levantarme que está oscuro y regresar a la casa que está oscuro. Entonces, pues, es salir de noche y regresar de noche, ¿me entiendes? Pero el tiempo, el sacrificio nos da un trabajo, no está donde debemos estar todavía. Nos hace falta todavía concretarnos como entrenadores. Me siento todavía un entrenador joven que va adquiriendo demasiada experiencia, demasiado trabajo, pero yo siento que, primeramente, Dios es cuestión de tiempo para podernos consagrar como un entrenador sólido, competitivo, con experiencias, y es de que él también va viendo que su padre va creciendo. ¿Y cómo nace el apodo de la amenaza? El apodo de la amenaza nace ahí en el gimnasio del Top Rank, con Salas, que él le decía la amenaza a Linares, y un día llegó Dylan a la casa y le dijo a su madre, tiene cuatro años, le dijo, no, ya no me digas Dylan, dime la amenaza. Y ya de ahí, todo el mundo, la amenaza, la amenaza, la amenaza, la amenaza, y se le quedó la amenaza. Yo creo que más gente sabe su apodo que su nombre. Oye, y yo nunca supe que era la amenaza Linares. No, 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 Salas hacía todo, les decía, pues, la amenaza esto, la amenaza lo otro, tenía mucho esa frase él de decir, y pues yo estuve ahí, uno de mis maestros, la verdad, Inmael Salas, una persona que compartí muchos años con él como su asistente, casi fueron seis, siete años que estuve con él, en el cual aprendí muchísimo, y este, pues también Dylan ahí se empapó también de mucho boxeo y adoptó ese. Ahí fue donde él escuchó que Salas le hablaba a los peleadores así, la amenaza esto, la amenaza lo otro, y él agarró el nombre y se lo quedó. Y él solo se lo dijo, dime así. Sí, le dijo a su mamá, no, él dijo Dylan, y le dijo, no, no, ya no soy Dylan, soy la amenaza. Así llegó un día nomás. Y sí, 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 se le quedó, ¿no? O sea, él es la amenaza y háganle como quieran, ¿no? Sí, y ya cuando se dio cuenta que había otras amenazas que como Roberto García la amenaza. El Roberto de Tamaulipas, ¿no? No, está bien encabronado. Lo bueno que ya no está vigente, no tanto. Gracias a Margarita. Oye, y, a ver, por cierto, ¿puedes hablar desde lo que, desde lo de la amenaza, desde lo que hay ahí al futuro? Ah, sí, un poquito, ¿cómo no? Claro que sí, este... Pero un poquito, ¿no? Así, para dar un teaser así nomás. Sí, este, ahorita estamos, gracias a Dios nos llegó una oferta para, para hacer un documental para Netflix, para Dylan. Esto es lo que se está grabando ahorita para él. Pues, precisamente lo que tú mencionabas ahorita, pues, pues, ¿por qué él a su corta edad ha tenido la posibilidad de, de estar, este, pues, siempre de la mano, rodeado de tantos campeones mundiales? Y, no solamente campeones, sino, pues, estrellas, ¿me entiendes? Leyendas, estrellas, estrellas del boxeo. Y la gente está interesada en conocerlo un poquito más. Entonces, pues, ten pendientes. Estamos ahorita en ese, en ese proyecto trabajando en su documental. Y, primeramente, Dios que se dé y se pueda concretar y para que la gente pueda conocer un poquito más de lo que es Dylan, la amenaza a Capetillo. De acuerdo. Y, por ejemplo, hablando de eso, de las leyendas y, y, ¿no te preocupa de alguna manera? O no preocupar, no, tal vez no es la palabra correcta. Pero el que él, él a sus 12 años normalice, él, pues, ya me hablo de tú casi con Pacquiao, con Canelo, con Tyson Fury. El que para él ya eso sea como que lo, lo normal. Y que, pues, después de ahí, ¿qué sigue? No, yo creo que eso es la experiencia, porque él sabe, por ejemplo, Tyson es una persona en las cámaras y es otra persona, pues, ya estando en el gimnasio o cuando vamos a desayunar, a comer. Ahora que estuvo aquí en Las Vegas, trajo a su niño de 10 años, se llama Prince Fury. Y, este, y, pues, Dylan estuvo compartiendo mucho tiempo con él. Estuvimos yendo a la alberca, ahí en él, cuando estuvo en su suite. Estuvimos ahí en su suite comiendo con él, íbamos a cenar con él. Entonces, el compartir, pues, tiempos así con él es, es como que se va uno, pues, adaptando, ¿me entiendes? A ese tipo de circunstancias, podría decir, a ese tipo de momentos. Pues, también con Andy Ruiz, pues, Francisco le tocó entrenar con Andy Ruiz también, cuando yo lo entrenaba en Andy Ruiz. Entonces, este, pues, también de igual forma, después que se hizo campeón mundial, él podría ir a su casa. Estuvimos una semana ahí en su casa de Andy, en San Diego, California. Ahora vive en Las Vegas, Andy Ruiz. Entonces, no, tiene una casa aquí, tiene una casa en San Diego. Entonces, este, no, estuvimos ahí en San Diego con él, cuando fuimos a ver al Canelo. Ahí nos estuvimos quedando en la casa de Andy. Entonces, pues, todo eso, pues, lo va viendo de normal, va viendo que hay que comportarse de una manera humilde, de una manera sencilla. Y, como me dijo, ahora que venía él, veníamos en la carretera, pues, platicando, meditando, y, pues, él entendía y me dijo, me dijo que él comprendía que el trabajo fuerte lo tiene donde está ahorita y que el trabajo fuerte lo va a llevar a donde, a donde él quiere estar. No, pues, está chingón eso, porque me imagino que hasta los mismos campeones le han de decir, ¿no? O sea, ¿no creas que todo es, es, o sea, que veas lujos o que veas que qué chingón todo es, es esto, ¿no? Sino que, eh, sacrificio es esto, que la familia, que, o sea, que, por ejemplo, consejo, recuerdas que, que Dylan te dijo, ah, fíjate que me dijo Tyson o me dijo el Canelo o me dijo alguien, así, algo que lo marcó a él y que dijo qué chingón. Ahora que estaba corriendo, Dylan, con Manny Pacquiao, Manny le preguntó que cómo se sentía y le dijo, le dijo, le preguntó Manny Pacquiao, Dylan, ¿cómo te sientes? Y Dylan le dijo, siento que me estoy muriendo, pero es todo, pero es todo, es todo mental. Y Manny Pacquiao le dijo, sí, cierto, Dylan, todo es mental, tu cuerpo casi puede hacer todo lo que tú te propongas hacer, pero la mente tiene que estar fuerte. Y le dijo, vas a ser un campeón mundial. Eso le dijo Manny Pacquiao, Manny, me acuerdo que Tyson, Tyson Fury cuando lo miró sombreando en la, en el ring, la primera vez que lo conoció, conoció también, también le dijo que tenía un talento, un talento extraordinario, que no lo perdiera, que escuchara a su papá y que iba a llegar a ser campeón mundial también. Andy Ruiz también, también le dijo que siguiera, que siguiera la disciplina, que siguiera trabajando fuerte y que así como, así como Andy logró ser campeón del mundo, Dylan también iba a ser, le dijo, tú vas a ser una estrella.